Sí, de hecho, con lo más insignificante, ahorita que veo este mazapán, yo vendía dulces en la escuela, güey. En una etapa. Y luego otros compas vendieron y pues así como las nenis. Ajá. Acá está el mame de las nenis. Todo ese pedo. Sí, güey, criticas, dices, ay, güey, qué sencillo, voy a comprar, no sé, qué te gusta, güey, algún producto barato. Voy a comprar 10 mazapanes y cada mazapán me cuesta 2 pesos y yo lo vendo en 4. Sí, güey, qué fácil. Hazlo, 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 mamón. O sea, no es sencillo ofrecer tu producto y aceptar el no, no es sencillo ir por el producto. Aparte, güey, que pongan el estigma de las nenis. O sea, el vato, me decían que yo me puse a vender un tiempo, quererme con mi novia, la que era gringa, Kiara, ¿te acuerdas? Sí, güey, de Chapala, ¿no? De, ajá, que la conocí en Chapala. Sí, güey. Quería irme a Estados Unidos allá un rato. Ah, no es cierto, quería irme a Praga. Ay, cabrón. Sí, iba a ir con su generación y venía a Praga. Ok. Y saqué cálculos, güey, yo vi un emprendedor de ese momento, ¿no? Ah, guau, hago los números, arre, tengo que vender, creo que eran 60 pesos diarios de aquí hasta la fecha estipulada, para irme a Praga. Imagínate, y dije, ¿qué puedo vender? Launches, güey, me voy a poner a hacer lunches en la escuela. Y mis compas, mis compas, güey, de, de, en ese momento decían, eh, lunches, güey, y te tiraban head y todo así como que, verga, todavía hay que, es difícil conseguir los recursos, güey. Es que, es, quitarte la vergüenza y todo, tus compas, güey, llegan y te tiran todavía, güey, te ponen más carga. Te etiquetan, pues. Es complicado. A veces, a veces creo que no es hate propiamente, no es que de verdad te, te quieran perjudicar, pero lo terminan haciendo. Ajá, güey, es como que al final de cuentas algo afecta. De hecho, güey, eh, tengo un grupo de compas, sí los considero amigos, de hecho creo que van a ver este pedo. Hola, saludos. Pero son bien malvibrosos, güey, o sea, así su cotorreo, su cotorreo, entonces hubo un tiempo que yo me quedé fuera del grupo, güey, porque les dije, la neta no me siento a gusto con ustedes, güey, me están restando más que sumar, me caen chido hablo bien con ustedes en el privado, pero lleguen un rato, güey, o sea, no quiero ahorita que me estén con sus bromas. No, güey, o sea, tú lo haces porque neta sabes, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú no le dices, güey, hazte para allá, no es porque tú te sientas mucho o muy mamón, es simplemente porque dices, güey, al chile está cargado, está cargada la mochila, güey, no puedo estar cargando más. No, y aunque piensen que soy mamón, pues no me importa, güey, pero sí, no, no es por mamón y por creerme mucho, güey, simplemente no me siento a gusto, bye. Por ahorita también, o sea, les dejé claro, güey, eres mi compa, aquí estoy para ti, pero stop, no un rato. Y la neta, o sea, no sé cuál haya sido la situación personal, güey, pero a mí me funcionó mucho que digo las cosas al putazo, o sea, si literalmente yo estoy vendiendo al chile y tú me estás diciendo, eh, güey, pinche al chile, digo, güey, al chile, me molesta que me digas eso, güey, o sea, no que me enojas, no que me provocas, simplemente me estás poniendo más carga en la mochila, güey, y pues no está chido, güey, o qué haces, o nos distanciamos tantito, o lo arreglamos, no, o sea, lo que a mí me sucede, por lo general, es que me dicen, eh, todo chido, ahí se acabó, puedes seguir la relación sana, ¿se viste? Es que mientras lo aclares bien, está chido, porque hay veces que la gente se prende con eso, güey, y siente que lo estás cucando, lo estás provocando, o sea, no sé qué siente la gente, güey, por, o sea, los famosos bullies, la gente que hace bullying, o sea, yo no sé qué vacío emocional están cubriendo al ver la misera del otro, güey, es... Güey, para mí la gente que hace bullying, eh, esas personas... Yo fui bullying en algún momento, ¿neta? No acepto, ¿neta? O sea, bullying, bullying leve, bueno, peor, o sea, como el tipo cotorreo que hoy se ve como generación de cristal, eso es bullying, ¿no? No, güey, era más en la primaria, sí fue más en la primaria, había ciertas personas que yo veía y decía, güey, es que estás feo, tienes esto, tienes lo otro, te voy a molestar, ¿por qué? ¿por qué sí? Sí, entonces sí llegué a hacerlo, güey, y pues sí, o sea, ya lo ves de retrospectiva y fue culero, o sea, no, yo no sé qué me pasaba, o sea, no sé si era morro, o sea, si era morro, pues, pero no sé qué me pasaba en la casa. De lo que hablamos la otra vez, güey, o sea, de esas cosas que te arrepientes del pasado. Sí, esa es una de esas, güey, o sea, era como, no me hacían nada, güey, éramos niños, cabrón, ajá, a ver, también se entiende, güey, estabas pendejo, eres un niño, güey. Sí, quedó como aprendizaje, si lo quieres ver de esa manera, ¿no? Para ya no hacerlo otra vez. Para mí la gente es, güey, que anda castrando y que son bullies, ¿cómo decías? ¿Bullies? Creo que son bullies, güey. ¿Bullies? Bueno, buleadores. ¿Acosadores? ¿Cómo les llaman en España, en las películas de España? Bueno, aquí, no sé. Esos vatos, siento que lo único que quieren es poder formar parte de una sociedad, no estoy hablando de esta sociedad, una sociedad a nivel, ¿micro se dice? Sí, creo, sí. Ajá, en la escuela, un grupito de amigos, quiere formar parte, pero no sabe cómo, y a veces el vato ni siquiera quiere ser agresor, pero ya tiene esa máscara, ya no sabe cómo quitársela, ¿sí te explico? Tienes que seguir haciéndolo, porque ya no sabes cómo integrarte. Eso me pasó en la secundaria, güey. Ah, de hecho, o sea, que ya estabas estigmatizado así. Yo tenía un compa, para mí era muy compa, yo para él no significaba casi nada, güey. Aparte de ese hecho, o sea, el vato era como muy bully. Era, le tiraba mierda a muchas personas, güey, se burlaba mucho de la gente, por cualquier cosa. Y yo quería pertenecer a su bolita, éramos, creo que tres, cuatro pendejos, güey. Y yo quería pertenecer a esos, porque para mí eran chavos cool, güey, para mí era raza chida. O sea, yo quería como... Algo ya es como el ideal. Algo veía en ellos, en él, que decía, güey, yo quiero ser como tú. Entonces, por ende, comencé a actuar como él. De hecho, hubo un güey con el que me enemisté un poco, por seguir como la inercia, güey. Ajá, y pues sí, ahorita me arrepiento, pero igual se aprende, porque pues ya soy consciente de...